Revista 7 Artes te invita a leer todos sus contenidos culturales en la www.revistasyeteartes.com Ahí encontrarás escritores de gran nivel dejando sus ensayos y mucha data acerca del cine, el teatro, la música, las artes plásticas y todos los temas de interés cultural que tanto nos apasionan. Recordá, Revista 7 Artes te espera en la www.revistasyeteartes.com